Lo que puede faltar en la mesa de Nochevieja son las uvas. Desde un pueblecito de Málaga nos proponen que nos apuntemos a las uvas pasas. Hoy han hecho un simulacro para ver cómo se tragan. Hoy en el Borges celebramos el Año Nuevo por adelantado y de una manera muy peculiar. Eso sí, conservamos las 12 campanadas, pero cambiamos las uvas por las pasas. ¡Ay, qué buena! ¡Esta está la más bonita! ¡Esta está la más bonita! ¡Esta está la más bonita! Con los vecinos del Bosque hemos celebrado este mediodía el Año Nuevo. Bueno, José, ¿tendrás la bolsa preparada, no? Sí. ¿Que nos quedamos un poco ya? Sí. ¿Son 12, no? 12. ¿Igual que la uva? Igual que la uva, claro. ¿Dónde están las pasas? Que yo las vea. ¡Esta está! Preparada, ¿no? Sí, a esta le llamamos reviso. ¿Y eso por qué? Porque son las más gordas. Unos empiezan a comérselas antes de tiempo y es que cuando te llevas una pasa a la boca es difícil parar. Estoy comiendo antes, hija. ¿Y eso por qué? ¿No te da tiempo? Porque me gustan tanto que, vamos, que no las puedo yo tener aquí en la mano si estaba comiéndomela. Que no te puede faltar ahora ninguna. No, no me puede faltar. Que dicen que da mala suerte como falte una. Que va mala suerte nuestra, hija. Muchos ignoran las propiedades de este producto. Por si las desconocen, ahí lo llevan. Que te toman las pasas, después unos sorbitos de champán y la cena de noche vieja no te ha engordado, vamos, ni 50 gramos. Lo principal, que el palillo para la memoria es fenomenal. Y empieza el año con una memoria. Las pipillas creo que hay que comérselas bien masticadas porque creo que eso tiene un aceitillo de bueno, que eso es extraordinario para el cuerpo. Nos va quedando muy poco para las 12 del mediodía. Cambiamos la puerta del sol por la plaza del pueblo. La ilusión, la misma. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Feliz año! ¡Venga, venga! ¡Esto me ha dedicado! ¡Feliz año nuevo, venga! Y no podía ser de otra manera que celebrar el año nuevo con pasas. Y es que estamos en la capital de la pasa, en el Borje. En este municipio malagueño casi el 100% de su población se dedica a la producción de la pasa. ¿Y dónde? Pues en lagares como este en el que estamos. Aquí, en estos paseros, se tiende la uva para que se seque. Y las mujeres, en su interior, trabajan picando la pasa. ¿Quieren conocer cómo lo hacen? Pues vamos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí picando pasa, ¿no? Aquí picando pasa. Estamos picando pasa. Estoy en el trabajo de chino, como se suele decir ahora. Sí, artesanal, todo a mano. Todo artesanal, a mano, ya ves, una a una y a mano. Muy limpita, si tiene algún palillo quitado. Todo siempre es muy limpio. Picamos de día, por la tarde, por la noche. Invitamos a los vecinos, a los abuelos. Y esto que tiene también, que hay que cortarla también por el mismo... Todas iguales. No se puede, vamos, si sale alguna más larguilla, pero no. Esta lleva su marquita. Todas iguales, casi todas iguales. Que salga una más eso, pero hay que saber y todas iguales. Yo este año le dije a mi yerno, te pico pasta todo el verano y me tiene que comprar las botas. Una bota de agua harta. Porque ya no vengo a picar pasta más de verde, porque no me paga nada, no me da nada. ¿Que no te da nada? No, pues todo es lo que me va a tener que comprar este año las botas. ¿Y te la compra o no te la compra? Digo, a la que yo quería. Tras la laboriosa vendimia del mes de agosto, la uva moscatel se tiende en estos paseros. El sol hace el resto. En plena comarca de la Axarquía malagueña, la pasa forma parte de la cultura y de la historia de estos pueblos. Una tradición que en pleno siglo XXI, todo un pueblo se empeña por mantener. ¡Feliz 2007! ¡Feliz 2007!